... Lo clásico y lo moderno se dan la mano en Buenos Aires. Así pudo el Teatro Municipal General San Martín poner en escena las troyanas de Eurífides. Preguntamos a María Rosa Gallo cómo enfrentó las dificultades de su complejo personaje. La pregunta era concretamente, en términos generales, qué tipo de problemas he tenido que sortear para la realización de este personaje dentro de un tipo de teatro clásico bastante desusado entre nosotros. Es como si, a pesar mío, yo tuviera una dimensión trágica en mi estilo. Ahora, con respecto específicamente a lo que yo, lo que significa para mí las troyanas, es la culminación de una parte de mi trayectoria como actriz y de una parte de mi vida como ser humano. Creo que con las troyanas se cerró un ciclo y al mismo tiempo se abrió otro. Yo tengo una debilidad concreta, muy profunda, por todo el teatro clásico en general de distintas épocas. Yo me encuentro muy cómoda en el teatro clásico. Atención, amigos, insérvense de la obra de las troyanas, cinco minutos para empezar.